Oye, ahora mismo algo de tequila que se llama. Voy a preguntar que la gente se llama. La foto a la foto a la foto a la foto. ¿No se dice que se llama? ¿Qué? Por eso digo, estaba de par. ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Y, hoy, el pase de Shiri magnificentまで… que sea Gracias! ¡Vamos! 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 No, ni quiénes está apoyando. Yo estoy cantandocence. ¡Vamos! 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 ¡Vamos sencha! ¡Vamos sencha! ¡Vamos sencha! Gracias.